Wilfrido Murcia, de 54 años, ahora forma parte de las cifras fatales de inseguridad en Bogotá. Fue asesinado al interior de un bus del SITP en el sur de la capital del país. El bus, que forma parte del sistema integrado de transporte público que cubría su ruta del Verbenal del Sur hasta el 20 de julio, versiones de testigos dan cuenta que sobre las 5 y 20 de la mañana, el victimario habría abordado el bus y comenzado a intimidar a los pasajeros con un arma de fuego. Wilfrido Murcia se habría opuesto al robo cuando el ladrón habría cobrado su vida. Wilfrido Murcia era guarda de seguridad de un conjunto del 20 de julio y se dirigía a recibir su turno de trabajo. Las personas que viajaban en este vehículo descendieron del mismo y no hemos podido tomar contacto con ellos. Estamos también llamando a la solidaridad de las personas para que nos suministren información que nos permita tener más características de este criminal. La alcaldesa Claudia López lamentó el hecho a través de su cuenta de Twitter. Lamentamos profundamente este hecho tan doloroso. Policía de Bogotá, Fiscalía, Secretaría de Seguridad de Bogotá están al frente del caso, haciendo la investigación. A la familia y amigos del ciudadano nuestras más profundas condolencias. Es un lamentable hecho que lo estamos asumiendo como corresponde en términos de investigación y en términos de trabajo específico tanto de la policía como la fiscalía y desde luego nos corresponde seguir trabajando. Los habitantes de la zona señalan que viven bajo la sombra de delincuentes que operan libremente en el sector. Denuncian que otro hecho habría ocurrido hace pocos días. Que manden más autoridad por acá porque esto se está volviendo muy inseguro, muy inseguro. Hay días de tiempos. Y uno llama al CAI y le dicen que no hay servicio, que los policías están puras en otro lado. Además denuncian la manera de actuar de los ladrones. Vienen y sacan el celular y se ponen a llamar y llega el ladrón en moto. Vienen dos manes en moto y el uno se va y el otro se lleva hasta por aquí y espera porque el otro le pega la rapada al celular y si no atracan a las mujeres. Las autoridades anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información que logre arco en el responsable de este hecho que ha generado rechazo en la ciudadanía. ¡Gracias!